Y con la dulzura que a tu corazón llega, Brisa Bella Duele verte tan feliz en otros brazos Siento que se muere de dolor mi corazón Dime, como hiciste para arrancarme de tu vida En un instante, olvidaste fácilmente nuestro amor Dime, como hago para sacarte de mi mente Que yo no puedo, que yo no puedo Que hago, olvidarte como no olvidaste tu Que yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si te quería Porque dejaste mi alma herida Porque acabaste con mi vida Y vuelve mi cumbia Original Duele verte tan feliz en otros brazos Siento que se muere de dolor mi corazón Dime, como hiciste para arrancarme de tu vida En un instante, olvidaste fácilmente nuestro amor Dime, como hago para sacarte de mi mente Que yo no puedo, que yo no puedo Que hago, olvidarte como no olvidaste tu Que yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si te quería Porque dejaste mi alma herida Porque dejaste mi alma herida Porque acabaste con mi vida Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si te quería Porque dejaste mi alma herida Porque acabaste con mi vida Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Sandro Palacios Esa es tu inspiración Eso Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si yo no puedo, que yo no puedo Cariño malo si 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 yo no puedo